Estamos en comunicación vía Zoom con Roberto Rossi, jefe de gabinete del municipio de Guamení. Roberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, Roberto, se viene este fin de semana el comienzo de los tradicionales carnavales de la región, podemos decir. Sí, la verdad que sí. La verdad que es un evento ya tradicional para nuestro distrito. Haciendo los preparativos y la puesta en escena y la ejecución de estos carnavales del arte y la alegría, que ya son un clásico, como te comentaba. Así que estamos ya con todos los preparativos para dar pronto inicio a esta fiesta. Con el condimento, ¿no? ¿De qué hay dos autos para sortear? Sí, la verdad que sí. La verdad que desde el gobierno local se hace un esfuerzo muy importante, un esfuerzo muy grande para poder llevar a cabo este evento, que son tres fines de semana, con el sorteo de dos autos cero kilómetros, más de cinco millones en premios. La verdad que sí, que es una puesta en escena muy, muy importante. Y bueno, el Ejecutivo, la verdad que hace un esfuerzo muy importante para que todo este evento llegue a toda la región, por supuesto. Y también, aparte, está llegando a provincias, al resto de las provincias. Tenemos gente que nos visita de La Pampa, de Santa Fe, de Córdoba. La verdad que estamos muy felices de poder llevarlo a cabo en cada edición. En ediciones anteriores estuvimos hablando con los directores de deporte, de turismo y de cultura, y nos recalcaban de que Guaminí, en el último carnaval, cerca de 15.000 personas por boletería. Sí, la verdad que sí. La verdad que en la última noche estimamos que hubo un poquito más de 15.000. Nosotros estimamos que hubo cerca de 20.000 personas. La verdad que en la edición anterior fue un éxito rotundo. La verdad que, bueno, colapsó. La verdad que completó, sobrepasó todas las expectativas que teníamos. Realmente fue una fiesta impresionante. La gente, la verdad que nos acompañó, lo pudimos disfrutar, lo pudimos llevar adelante con absoluta normalidad. Todo en orden. Así que, bueno, en virtud de ello es que se sigue llevando a cabo cada febrero. No solamente es la fiesta de los que componen, digamos, los carroceros, todos los que participan, sino de la gente también que va a participar a disfrutar de la alegría del carnaval. Sí, la verdad que sí. La verdad que desde las diferentes áreas se trabaja, como te decía al inicio, esto es parte de uno de los ejes de la gestión, de que, porque vamos a ponerlo un poquito en escena, desde el 2011, que nuestro espacio político pudo volver a ganar las elecciones, porque previo a eso se habían suspendido la edición de los carnavales. Cuando nuestro espacio político volvió a recuperar el gobierno en el año 2011, bueno, se empezó a trabajar nuevamente para poder levantarlo, para poder armarlo, para poder aceitar todos los mecanismos necesarios. Y bueno, la verdad que el acompañamiento no solamente de la gente del pueblo, sino de la gente del distrito, y como te comentaba recientemente, de localidades, de distritos vecinos, provincias vecinas, que nos visitan en cada una de las ediciones, es que lo hemos podido sostener, lo hemos podido llevar adelante, y gracias a Dios lo hemos podido ir mejorando edición tras edición. Como te mencionaba recientemente, con un esfuerzo económico muy importante, sorteo de autos, en otras ediciones se han sorteado patriciclos, motos, televisores, bicicletas, bueno, la verdad que todo eso es una decisión política para que todo esto se pueda llevar a cabo. ¿Cómo comienza este fin de semana, el día sábado? El sábado 4, la verdad que sí, el sábado 4, el domingo 5, el 11, el 12, el 18 y el 19. Con el sábado 4, además tenemos siete carrozas, carruseles, dicharacheros, comparsas, murgas, bandas rítmicas, disfraces infantiles, disfraces sueltos, cabezudos, carros de ingenio, la verdad que hay un esfuerzo de producción muy, muy importante, no solamente desde el Ejecutivo, sino también hay una comisión que trabaja en el armado, en la planificación, en la revisión del reglamento, para que todo esto se pueda enmarcar, digamos, en un cuadro de claridad, de equidad y que pueda llevarse a cabo en el marco de justicia en cuanto a después a la elección de los ganadores. El sábado 4 tenemos la presencia de la voz de Larry, el 5 tenemos los diamantes de Tres Lomas, el 11 tenemos la presencia de Fabián y sus teclados, de Coronel Suárez, también nos acompaña más que Piola, el 12 tenemos la presencia de Providencia, de Tres Lomas, el 18 tenemos la fiesta de la nieve, también tenemos un DJ local, DJ Mancacha, y en el cierre tenemos a Maiko, y el 19 tenemos a Numeral 3, que es un grupo de la localidad de Pargamino. Junto a ello tenemos, como mencionábamos al inicio, el 12 tenemos el sorteo del primer cero kilómetro, y el 19 el sorteo del segundo cero kilómetro. Las entradas, está pensado en que las entradas sean entradas populares, la entrada es de un valor de mil pesos para mayores de 12 años, los menores no pagan. ¿Todas las entradas están participando del sorteo de los autos? Todas las entradas participan del sorteo de los autos, digamos, con la entrada hasta el día 12 participan con el primer cero kilómetro, ya para la participación del segundo cero kilómetro, hay que comprar el otro lote de entradas, el que corresponde al del último fin de semana. ¿El tema de cantinas, como siempre, con distintas instituciones? Sí, tenemos distintas instituciones que están participando y ofreciendo un servicio de cantinas, con comidas, con bebidas, una gran oferta gastronómica con atención, para poder atender a toda la gente que viene a acompañarnos y a disfrutar de este maravilloso y magnífico evento. La verdad que es un orgullo para nuestra localidad, es un orgullo para nuestro distrito, poder llevar adelante cada una de estas ediciones del Carnaval del Arte y la Alegría. Roberto, en otro orden de cosas, dejamos de lado los carnavales. El distrito de Guamení, ¿cuáles son las obras más importantes que tiene en este momento? Bueno, la verdad que tenemos un montón de obras muy importantes. No hace mucho, bueno, se completó, vino el gobernador Axel Ticillof, vino a inaugurar el gasoducto, es algo que la verdad que se ha venido trabajando durante mucho tiempo, con un gran esfuerzo, un gran acompañamiento de la provincia y la nación. También estamos llevando adelante obras de cloacas en las distintas localidades del distrito, estamos pavimentando cuadras, estamos llevando adelante cordón cunetas, se están construyendo muchísimas casas en las diferentes localidades del distrito. La verdad que se está haciendo mucho en materia de obra pública, también se está haciendo mucho en otros ámbitos. Por ejemplo, se inauguraron los digitalizadores de rayos en los centros de salud, se está llevando adelante la instalación del oxígeno central. Bueno, la verdad que estamos muy contentos, estamos muy conformes con todo lo que se está haciendo en nuestro distrito para, por supuesto, mejorarle la vida a cada uno de los ciudadanos de nuestras diferentes localidades. Roberto, otra de las obras es la planta de tratamiento de agua en Guadrín. Sí, la verdad que sí, también. Se está llevando a cabo la construcción de esta planta potabilizadora de agua. También en la Villa Turística Cochicó, no hace mucho se inauguró también la obra, una obra para la construcción de un acueducto, el acueducto de Álamo, que va a proveer de agua potable a la Villa Turística, una obra también multimillonaria, una obra que ronda los 500 millones de pesos aproximadamente. Así que sí, se están haciendo, como te decía, muchas obras para mejorarle la vida a la gente de nuestro distrito. La verdad que nuestro intendente, José Ferreira, junto con todo el equipo, con todo su gabinete, se trabaja muchísimo cada día, sin cesar, se gestionan en los distintos ministerios, tanto de provincia como de nación, la mayor cantidad de obras posibles. Así que bueno, estamos muy contentos, estamos muy felices de poder traerle todas estas mejoras a nuestra gente. Recién decías el tema viviendas. ¿Viviendas en todo el partido? Sí, se están construyendo viviendas en la localidad de Guaminí, en la localidad de Guanifacio, en la localidad de Garré, en la localidad de Casbas. Así que sí, la verdad que hacía muchísimos años que no se construían casas en nuestro distrito. Y la verdad que bueno, nosotros estamos muy felices de poder retomar este sendero, de poder retomar esta senda, de poder dar soluciones habitacionales a la gente, que como todos sabemos, que el tema habitacional es un problema global, es un problema que aqueja a todo el mundo. Y bueno, nosotros estamos pudiendo dar respuesta en ese sentido. Puerto de nuestra parte, muchísimas gracias por estos minutos para con nosotros. Y los micrófonos a tu disposición para hacer la invitación correspondiente para los carnavales del arte y la alegría de Guaminí para este fin de semana. Bueno, Alejandro, la verdad que muy agradecido por el espacio que nos dan para poder promocionar y para poder hacer llegar también la invitación a nuestros carnavales del arte y la alegría, un evento muy tradicional, un evento que nos llena de orgullo. Y bueno, decirles que los esperamos este 4 de febrero y el 5, sábado y domingo, ya con la apertura, con el inicio de estos carnavales, que vengan a acompañarnos, que vengan a disfrutar junto con nosotros de este maravilloso evento. Así que bueno, como te decía al inicio, entradas populares, mil pesos. Bueno, así que los esperamos a todos para ofrecerles también los servicios que van a estar en manos de las instituciones de nuestra localidad. Así que los esperamos a todos. Alejandro, y gracias por el espacio y por el tiempo.